La estatua de Colón Bueno, esta vez sí me di tiempo y la historia que tenemos aquí adentro es muy simple La estatua de Colón 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 Seguimos en la zona colonial, muchachos. Estamos yendo a buscar en la fortaleza de Osama, un lugar turístico que tampoco uno puede perderse. Vamos para allá con Edwin, que nos está guiando. Y ya dejó de llover. Estaba lloviendo un poco. Así es acá. Llueve unos minutos y ya después se tranquiliza. Está húmedo, sí, pero bastante agradable. Arzobispado de Santo Domingo. Llegamos a la fortaleza de Osama. Muy bonito. Esa es la entrada. Este fue el recinto amurallado y conjunto de edificaciones iniciadas en 1505, siendo gobernador de Santo Domingo, Fray Nicolás de Obando. La torre del homenaje sirvió de prisión hasta nuestros días. El portal principal se construyó en 1767, por el lado de Carlos III, al igual que la Santa Bárbara, que es el monumento militar más antiguo de México. Muy bien. Este lugar, muchachos, no pueden perdérselo tampoco si vienen a Santo Domingo, la fortaleza de Osama. La entrada a este lugar es completamente gratuita, amigos. No se paga entrada, pero sí se paga la entrada a este lado que ustedes ven acá. Ese es el museo que va dando vuelta por acá. Pero los jardines y el castillo propio, que es este, la fortaleza que es esta, es absolutamente gratis. No se paga. Uno puede venir acá, sacarse fotos, pasear y estar por el día. Tiene vistas muy bonitas. Vamos a subir hasta la torre. Para que vean un poco. Aquí está el río Osama, muchachos. Con los cañones de la época que servían para defender a Santo Domingo. Aquí está el río Osama, muchachos. Aquí está el río Osama, muchachos. Entrada al museo. Oh, muchachos. Castillo de Ibarc, es el nuevo mundo. Es la linda granja. ¿Qué es la última vez? Después de la llegada de los primeros ejemplos a tierras americanas, la puerta y llave de un nuevo mundo. Un enclave que ha sido testigo del tránsito continuo de personas y de ideas, de sueños y anhelos, de aventuras y desventuras. Los primeros ejemplos fueron levantados entre 1505 y 1507, por orden del gobernador, Nicolás de Loa. Era necesaria una fortificación que protegiera la entrada del nido y su cuerpo. Dicenso a la manera de las... Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Felicidades a la República Dominicana, felicidades a los ciudadanos dominicanos por mantenerse fuertes. Aquí tienen un gran regalo en la historia. Gracias. 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 Gracias.